Amor Añejo Sobre mis cienes brillan escarchas que deja el tiempo Y de la vida tengo un montón de conocimientos Y te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Y te confieso ahora que sabré hacer de ti la gran señora Sé que junto a mi tú eres más joven Sé que en realidad tengo más años Pero te puedo amar cuanto tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo Leal y sincera Y ser por siempre mi fiel amante Y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Sé que aquí conmigo mi amor ni nada te faltará Sé que junto a mi tú eres más joven Sé que en realidad tengo más años Pero te puedo amar cuando tú quieras Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo Leal y sincera Y ser por siempre mi fiel amante Y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Que aquí conmigo mi amor ni nada te faltará Y avanzamos Se llama playa sola y dice A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches ya le cuento A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi peinar Esperando que se acuerde De mi vida el gran Señor Y dejar la playa sola Y reunirme con el mar Y reunirme con el mar Y reunirme con el mar Es un solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa, y a la luna que invito, mi tristeza y mi pecado, para que se me acuerda de mi vida, gran señor, y de carne, la raya sola, y rovir con mi amor. Y de carne, la raya sola, y rovir con mi amor.